Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Cepeda se ha cabreado mucho con determinados seguidores de Operación Triunfo. Yo la verdad es que ayer también vi lo que él vio y flipé. Cuando de pronto estaba teniendo lugar el casting en Barcelona, mucha gente se dedicó a comentar a través del chat de YouTube, el casting, y empezaron a publicar comentarios que no voy a compartir aquí, porque la verdad es que son despreciables. Humillando a los concursantes por su físico, burlándose de ellos. Y Cepeda estalló en las redes sociales. Puso este tuit muy cabreado, y la verdad es que comparto todas y cada una de sus palabras. En este sentido, comparto todo lo que dice Cepeda. Fue un grandísimo feo, y este tipo de comentarios tienen que desaparecer de las redes sociales. Completamente. Chicos y chicas, ¿qué pensáis? Dadle al like si os puse a este vídeo y suscribíos, que estéis invitados.